Jueguito Vaya, que bonito está quedando este lugar para jugar con mi mejor amigo, pero ya me canse, y mi café está frío, Redman ven aquí un momento Que quieres Flonchi, y que sea rápido, que estoy jugando uno con Grunfus y Beabob Tu Redman que siempre estás caliente Eso es un albur Podrías calentar mi cafecito por favor Y si me niego que pasa Te romperé cada uno de tus rojos huesos y me aseguraré de que nadie nunca vuelva a saber de ti Está bien, te calentaré el café, pero solo una vez En... bueno Flonchi, creo que me hablan, espero haberte ayudado Oye, y ahora que recuerdo, todo...